Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Maniter y el día de hoy, primeramente vamos a ver qué equipación tengo, si es que estoy preparado para atacar, a ver, reciente de la universidad, aquí, aquí y aquí, efectivamente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Dónde está la salida? Por aquí, porque el día de hoy vamos a ver en qué nivel estamos, creo que no puedo ver el nivel hasta que no empiezo a ver, no, vale, ok, lo que yo quiero es, vale, perfecto, estamos con puntos de infamia, estamos en 7, tenemos que llegar a 8 para poder enfrentarnos a mamá Maybel, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir a... Los extraños ojos negros del tiburón están clavados en su presa A la caía Y vamos a molestar un poco a los turistas, a los bañistas Para ir subiendo en los puntos de infamia, ¿de acuerdo? Y así, pues, vamos a hacer mucho valor Los gata tiburones acechan a su presa conscientes de los macabros horrores que les espera tras un paso en paso Ush, 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 vale, perfecto, pues, nada, vamos a ver, estamos perdiendo la práctica ahora esto, tronco Vale, vale Vamos a llevarlos un poquito para acá, vale, porque ahí creo como que no me puedo mover bien, vale, así que, perfecto, nos traemos un poco para acá y aquí estoy Un poquito más incómodo La imprevisibilidad del tiburón, su otredad radical, hace que los humanos no puedan estar bien preparados para sus ataques Perfecto Vale, se embarca así Estáis, va a caer Vale, o sea, creo que estoy debajo de una Vale, o sea, creo que estoy debajo de una Vale perfecto vale ahora tenemos, perfecto ahora fijaros que vienen barcos como que más grandes parece voy a ir un poquito para acá ahora siento que me están llevando mucho para el otro lado vale, perfecto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los poderes de la sociedad se han vengado con acciones disuasorias, pero la humanidad no puede detener la venganza de la Madre Naturaleza. Perfecto. Vale, esto nos viene muy bien para seguir recogiendo material, digamos, y así poder mejorar luego a nuestro tiburón igual. Vale, aunque sí veo hace tiempo que no nos encontramos con ningún caigal, ¿no? No tengo ningún caigal. Vale. Quiero ir de la zona esta, porque hay bastante... Bastante cargada aquí, ¿vale? Vale. Vale. Ok, estábamos creo que a la mitad del nivel 7. Las cargatas de barriles son geniales para los tornillos de peleas a cuchillo clandestinas, pero asegúrate de estar en aguas internacionales. Vale. Pues vamos a ver si... Mira, tío, Merito, de nivel 6... Aquí está, justo. Ostras, tú. No tengo ni idea de cómo he hecho eso. Pero se me ha escapado un siluro de nivel 6, troco. A los tiburones en su hogar, los catadores se aseguran de que no se pasen de la raya para evitar acabar como en el planeta de los simios. Vamos. Ok. Volvemos. A las ramadas. Vuelvemos. ¡Cu funnel! ¡Volvemos! ¡No! ¡No! Madre 255 ¡No! 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 ¡No, no, no, nada! ¡No! del nivel 7, ¿vale? Mira, vamos a por este. Este parece que está ya tocado, ¿vale? Vale, perfecto. Ese creo que ya... Mira, ahí justo hablando de los caimanes, ahí tenemos uno, ¿vale? Vamos a saltar, creo que lo hemos encontrado uno. No sé si me queda poco, el que me está echando un mito también. Eso ya lo vemos, ostras, ¿tú? Aquí hemos derribado otro. Allí que viene un más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! ¡Oh, gotcha! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡No! ¡Vamos! ¡Justamente! Vale, me le queda muy poquito Vale Perfecto Vale Vamos acá Que nos sigan un poquito aquí A este lado de la valla No parece que se van ¡Que vayan, chicos! ¡Vamos! 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 ¡No se lo que ha pasado ahí! ¿Qué barroquita de pesca es esta? Mira, 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 esta hecha de agua y me parece que se va. ¿Qué barroquita de pesca es esta? ¿Qué barroquita de pesca es esta? ¿Qué barroquita de pesca es esta? ¡Gracias! 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 la que esta maleando aquí Ahí Oh 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 Encontrado Para nuestros océanos parecen abrumadoras Pero si nos ponemos ya a trabajar juntos Podremos asegurar a las futuras generaciones Un lugar al que tirar neumáticos viejos Perfecto chicos Vale No se si este Pero si parece que este ya Vamos Perfecto Y ahora chicos Que ya casi estamos Se han enviado una diversa colección de individuos Sin licencias ni entrenamiento Para hacer su trabajo Vale, vamos a... vamos a huir Como pies bellacos Vale Ok Estamos a puntito de llegar al nivel 8 Vale Así que... Lo vamos a dejar Estamos por aquí Por aquí la pelea, ¿no? Vamos a ir La persecución termina Es una pausa En la eterna lucha del hombre y la naturaleza Exacto Vamos a hacer viaje rápido aquí a la... Vale, me está... Creo que me estamos buscando una musculonga Vale Tengo que retirarme Tengo que retirarme Vale Ahí estamos Perdón Por aquí Una vez más El tiburón vuelve a su lugar de relajación Perfecto Vamos a ver qué es lo que hemos conseguido Porque hemos desbloqueado algo más Eh... no sé muy bien qué es... Vale A ver A ver Cuerpo de tigre... Vale, no Esto no Tal vez la... Para la mandíbula... Tampoco Eh... Uish... Perdón Que me he ido Vale Ok Y aquí puede ser este que es el de salud Vale 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 Pues... Bueno, lo tengo que... Ah, no Simplemente hemos subido a nivel 16 Vale Eh... Tenía la impresión de que había desbloqueado algo más Pero no... no sabía qué era Vale Ahora... Eh... Vamos a ver Vamos a ver Si puedo mejorar esto No, porque me hacen falta unos 4000 más Del amarillo Vale ¿Vale? ¿Para qué? Para... Eh... Mejorar un 15% de daño bioeléctrico adicional ¿De acuerdo? Ok No se puede Pues... No se puede Muy bien chicos Pues... Nada... Eh... Lo tenemos a puntito Para que el próximo día podamos enfrentarnos al siguiente jefe Y... Eh... Lo dicho pues nada Espero que os haya gustado Si ha sido así denle like y suscribiros Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto